Encontrarán toda la mejor tecnología del mercado en los productos Samsung, desde telefonía hasta todo lo que es línea blanca, audio y video, tabletas, accesorios, todo lo que es relojes inteligentes. Encontrarán todo lo que ofrece la marca Samsung. ¿Algunas proporciones para el público? Tendremos unos descuentos exclusivos para la tienda para que por favor se acerquen a conocerlos. Tenemos nuestra segunda tienda y el plan es contar con más tiendas en el futuro, continuar la expansión de tiendas de la marca Samsung. Quisiera que vengan a conocer toda la nueva gama de productos que ofrecemos de la marca. Tenemos todo lo que es la tecnología artificial que la maneja Samsung con todos estos dispositivos que ahora es la tendencia en el mercado, así que por favor se acerquense a conocer toda la nueva tecnología.